¿Qué es la imagen de dibujos españoles? ¿Qué es la imagen de dibujos españoles? El formato del coleccionista y se han ido desperdigando a lo largo del mundo. Lo que vamos a tratar de trazar en esta conferencia es precisamente cómo han llegado a las principales colecciones, que no son muchas, por cierto, las colecciones de dibujos. A propósito de esta conferencia yo también me preguntaba algo que retóricamente he escuchado cuando hemos organizado alguna de estas tres exposiciones a las que se refería Núria de Miguel anteriormente, la del British, la de La Hispanic y la de Hamburgo. y es, bueno, qué pena que todos estos dibujos hayan salido de España. Bueno, ¿hasta qué punto esta salida de dibujos la podemos considerar que ha sido una pérdida para nuestro patrimonio? O, sin embargo, la salida de estos dibujos ha permitido, como ha ocurrido con la pintura y se ha estudiado en las sesiones anteriores con los casos franceses o se va a estudiar con los casos ingleses, ¿hasta qué punto la salida de estos dibujos ha permitido situar al dibujo español, no voy a decir al mismo ámbito que el dibujo italiano, francés o de las escuelas del norte, pero sí, de alguna manera, ha permitido que fuera conocido fuera de nuestras fronteras. Evidentemente, los museos internacionales, todos los museos, albergan unas grandes colecciones de dibujos italianos, de dibujos franceses y, sin embargo, muy pequeños conjuntos de dibujos españoles. Bueno, vamos a ver un poco por qué ha ocurrido todo eso y analizaremos un poco la razón, precisamente, de esta relativa ausencia o escasez de dibujos españoles. Pero, en respuesta a esa primera pregunta que yo me hacía, yo creo que no podemos considerarlo como una pérdida patrimonial, porque, de alguna manera, lo que se ha perdido se ha ganado en otro sentido, es decir, ha llegado a colecciones públicas e internacionales, colecciones que lo han dado a conocer, como vamos a ver a continuación, y que lo que han hecho ha sido poner en valor, precisamente, ese dibujo español que ha sido el gran desconocido hasta el siglo XIX, dentro de los dibujos. Bien, quiero empezar con esta otra imagen, también, que vemos aquí. Es una imagen de la colección del Palacio de Chasworth, del Duque de Devonshire. Una enorme colección de dibujos, muchos de los cuales, como vemos en esta fotografía, se encontraban enmarcados, dispuestos en sus paredes, una de las principales colecciones de Gran Bretaña, como se ha catalogado y se ha descrito en numerables ocasiones, y que, sin embargo, solamente tenía un dibujo español. Entre miles de dibujos, solamente en esta colección hay un dibujo español. Si nos fijamos en este catálogo que publicó Michael Jaffe hace unos años, vemos, justamente, a la derecha, el final del catálogo. Se encontraban con un problema a la hora de catalogar los dibujos españoles, y era que, ¿dónde los ponían? No tenían para hacer un volumen, hay dibujos italianos, y entonces decidió colocarlo en el conjunto de los dibujos de las escuelas del norte. Y cuando uno ve los dibujos alemanes, los dibujos tal, llega a la última página, y es literalmente una fotografía de la última página donde dice dibujos españoles, y hay un solo dibujo. Bueno, esto nos sirve un poco para darnos una idea de dónde ha estado el dibujo español, en esas colecciones históricas. No hay, en las grandes colecciones italianas, en las grandes colecciones francesas, apenas dibujos españoles. Hablo de las grandes colecciones históricas de los siglos XVII y XVIII. Queda un papel absolutamente residual. ¿Por qué? Bueno, siempre se han barajado varios motivos. Aquí tenemos algunos de los grandes popes de la historia del dibujo español. Antonio Rodríguez Moñino, en un artículo que escribió en 1954, decía sobre la supuesta inexistencia de dibujos antiguos españoles, decía en el año 54, mientras no se haga el inventario general de lo conservado y se disponga de un amplio fichero de referencias gráficas, todas las sutiles teorías sobre la incapacidad del español para el dibujo o su poca afición a realizarlos serán inconsistentes y acientíficas. Conozcamos primero y por ello inventaríamos. Lo demás será perder el tiempo en vaguedades. Bueno, en el año 54 ya se sabía algo más del dibujo español, contándole evidentemente que a principios de siglo, pero Rodríguez Moñino estaba dando un poco en el clavo de qué es lo que había que hacer y que van a desarrollar luego otros historiadores y que él también va a ser continuador de otros, como veremos. Inventariar, que es un poco lo que se ha estado haciendo a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Bueno, lo que decía es que no había coleccionistas o que no se conocían, pero que había que buscarlos y se encontrarían sin duda. El propio Rodríguez Moñino era coleccionista y lo que había que hacer también era analizar las razones por las cuales había tan pocos dibujos. Bueno, siempre se ha dicho que los españoles es que no dibujaban y vamos al caso siempre recurrente de Velázquez. Velázquez no hacía dibujos, pintaba directamente. Bueno, yo no creo, a mí me cuesta comprender que a la hora de hacer una obra como Las Lanzas, por ejemplo, la rendición de Breda, no hiciera ni siquiera un esbozo, ni siquiera un apunte. Bueno, lo mismo ocurre con Caravaggio, que dice, no, no hacía dibujos tampoco. Bueno, yo creo que el dibujo forma parte del aprendizaje esencial del artista. Todo artista ha tenido que pasar por el dibujo. Velázquez con Pacheco tuvo necesariamente que pasar por el dibujo. El que no se hayan conservado, bueno, habría que analizar las razones. Y es una razón puramente voluntaria del propio Velázquez de no querer dejar constancia o huella de lo que dibujó. Pero lo cierto es que se conservan pocos dibujos. Y otra de las razones de si los españoles dibujaban más o menos era el cómo se han conservado. Casi todos los dibujos han pasado por las manos de los artistas. Los artistas los han utilizado. Ha tenido siempre un carácter utilitario. El principal coleccionista de dibujos en España era el propio artista, que guardaba sus dibujos, heredaba, compraba, recibía los dibujos de otros artistas y los utilizaban casi siempre con un fin, como digo, utilitario dentro del proceso de creación. Y esa es la razón por la cual, en muchos casos, los dibujos, como vamos a ver a lo largo de la conferencia, se encuentran en mal estado. Son dibujos usados, gastados, rotos, manchados. Si tenemos en cuenta lo efímero del papel, lo delicado del papel, pues podemos explicarnos perfectamente que cuando tenemos algo en la mano y en un taller de pintura, pues que se conserve mal es algo perfectamente lógico. Por tanto, si los artistas eran los primeros coleccionistas y no había coleccionistas aristocráticos, vamos a decir, como podían existir en Italia con el caso típico de Vasari, pues nos vamos a encontrar con que tenemos una gran carencia que ha provocado la pérdida de muchos de esos dibujos. August Mayer, a comienzos de siglo, en 1915, publica en alemán un libro sobre dibujos españoles, dibujos originales de maestros españoles, que podemos decir que es el primer repertorio de dibujos españoles. Es el primero en darse cuenta de que hay que empezar a inventariar, a catalogar aquello que se conoce. Y va a hacer un libro de lujo con unas extraordinarias reproducciones fotográficas de los dibujos casi en tamaño facsímil, que precisamente va a estar coeditado con alguien muy presente y que motiva un poco la realización de estas conferencias, que es Archer Huntington. Huntington va a ser el promotor, precisamente, de esa publicación. Y en esa publicación, Mayer va a reproducir algunos dibujos, casi todos ellos inéditos, pero que no solamente se conservaban en colecciones españoles, sino que también va a reproducir dibujos que estaban en los Uffizi, en el British, en el Louvre y en la Albertina. Aunque la Albertina, en un caso muy pequeño, en pocos dibujos, pero sobre todo es consciente de que en los Uffizi, en el Louvre y en el British hay buenas colecciones. Sin embargo, nos puede resultar sorprendente que, siendo él alemán, no hubiera ninguna referencia a los dibujos de Hamburgo, que no aparecen en esta publicación, ni en la alemana del XV, ni en la española, en la traducción española del XX. Pero bueno, la del XX no hace más que reproducir, literalmente, la del XV, y Mayer, precisamente, va a estudiar los dibujos de Hamburgo en el año XVIII, con lo cual no le iba a dar tiempo. Bien, Mayer, por tanto, es un poco la primera piedra en la construcción de todo este repertorio de dibujos españoles y en el conocimiento de los dibujos que se conservaban en colecciones extranjeras. El siguiente episodio va a ser Francisco Javier Sánchez Cantón, que, como saben, desde el año 22 fue subdirector del Museo del Prado y que en el año 60 llegó al puesto de director. Bueno, Sánchez Cantón va a encabezar una publicación de referencia que todavía hoy seguimos utilizando, que son los cinco volúmenes de sus dibujos españoles. Una publicación en pequeño formato que reproducía en fototipia muchos dibujos, aproximadamente en torno a, creo recordar que eran como 400 dibujos los que reproducía, o perdón, 300, clasificados por escuelas y en el que van a entrar algunas colecciones que todavía no habían estado en la publicación de Mayer. Por ejemplo, van a estar los Uffizi, va a estar la Albertina, va a estar el British, pero van a entrar algunos dibujos que estaban en el Metropolitan de Nueva York también. Y, por supuesto, los dibujos que estaban en colecciones particulares o que habían estado en colecciones y estaban referenciados, como, por ejemplo, la colección Lefort, que veremos más adelante. Para algunas cosas es muy importante porque, por ejemplo, reproduce un buen número de dibujos de la colección Boix, que veremos al final de la conferencia. Realmente, en esta conferencia vamos a estar dando constantemente saltos atrás porque nos vamos a dar cuenta que el número de dibujos de los que hablamos es muy reducido, que casi todos salen del mismo lugar y que van a estar moviéndose por toda Europa, a veces en caminos de ida y vuelta. Salen al extranjero y vuelven a España, y vuelven a salir, y vuelven a entrar. Es decir, es un movimiento que algún día habrá que volver a hacer lo que intentaron Diego Angulo y Alfonso Emilio Pérez Sánchez en el año 75, que fue el Corpus de Dibujos Españoles. Una publicación de la que solo se publicaron cuatro volúmenes, que quedó incompleta, quedó inacabada, y en la que daban un salto cualitativo a la hora de reproducir los dibujos conocidos. Todos los que trabajan en dibujo han utilizado este repertorio, que es un repertorio fundamentalmente fotográfico, es lo importante, y aquí la fotografía, como veremos más adelante, cuando hablemos de la colección del Curtal y de la Witt Collection, nos daremos cuenta que los historiadores se han servido de la fotografía de arte precisamente como uno de sus medios fundamentales para el estudio. Bien, hasta el año 75, por tanto, nos encontramos con el Corpus, y a partir de ese momento, en los años 2000, aunque hay con algunos antecedentes, nos vamos a dar cuenta de que hay una verdadera explosión. Quizás los momentos justo anteriores a la crisis económica reciente permitieron abordar un gran número de proyectos, muchos de ellos encabezados por el Museo del Prado, en colaboración con el Centro de Estudios de Europa Hispánica, que ha sido el promotor de buen número de todos estos proyectos, en otros casos también con financiaciones de otras instituciones, como la Fundación MAFRE, en el caso de los dibujos italianos. Yo aquí les he puesto algunas de estas referencias, que son los catálogos que se conciben no solo como un catálogo de exposición, sino también algunas veces como un catálogo completo de la colección, no en todos los casos. Vemos que en el 2006 se hizo la exposición de los dibujos de la Hispanic, una de las razones por las cuales en la exposición que ahora tenemos apenas hay un dibujo de la colección de la Hispanic, precisamente porque ya en el 2006 hicimos la exposición en la que trajeron las joyas de la colección, por supuesto con todos los joyas que allí se conservaban. En el 2013 hicimos el trazo español de la colección de dibujos españoles del British, en el 2014 los dibujos de la Kunsthalle, pero había algún antecedente anterior, como el catálogo que hizo Pérez Sánchez en el 72 de los dibujos italianos, que se ha visto muy ampliado con la exposición del año pasado que se hizo en la Academia de San Fernando, dirigida por Benito Navarrete, que un poco sigue la estela del trabajo de Pérez Sánchez y que trajo los mejores ejemplos de la colección de los Uffizi. En el 2003, con una colección muy reducida de dibujos españoles en las colecciones holandesas, como vemos allí, las colecciones americanas e inglesas han en los últimos años también tenido apoyo por parte del Centro de Estudios Europa Hispánica, vemos el antecedente que hizo Mackie Smith en el año 74 de los dibujos americanos, pero luego ha habido, como vemos, la exposición de Spanish Manor en el 2010, que incluía no solo colecciones públicas, sino también colecciones privadas, porque no vamos a hablar aquí mucho del coleccionismo privado, pero hoy en día el coleccionismo privado es el que está desarrollando una mayor actividad de adquisición de dibujos españoles. Es muy difícil para los museos públicos competir con los coleccionistas particulares, aunque siempre queda la esperanza, y lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia, de que casi siempre los dibujos de las colecciones particulares acaban formando parte de las colecciones públicas, y son las que las han engrandecido y las han enriquecido, como veremos a continuación. Goya ha jugado siempre un papel muy importante, lo hemos visto que estaba en las portadas del catálogo de Hamburgo, que estaba en la portada del catálogo de la Hispanic, pero Goya también ha merecido mucha atención, y por ejemplo en el caso de los dibujos del Hermitás del año 96, reaparecieron todos los dibujos que había en la colección del Hermitás, y que se habían dado por perdidos durante la Guerra Mundial. Todo el conjunto del álbum que fue de Aureliano de Beruete, que estaba en la colección Gerstenberg, siempre se daban los catálogos por perdido, 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 destruido en la Segunda Guerra Mundial, y en el año 96 reaparecieron en el Hermitás, y lo que se hizo fue un poco un catálogo, sobre todo de esos dibujos de Goya, que vemos aquí en la portada, o más recientemente, con motivo del dibujo que conserva el Kurtal, realizar también una exposición que de alguna manera catalogara todo un álbum de dibujos, en el caso del álbum D, perdón, que vemos en este caso. Bien, ha habido también en estos años catálogos de subastas, ha habido subastas tanto en crisis o social, donde habitualmente aparecen dibujos españoles, pero también ha habido subastas específicas, como por ejemplo la que se celebró en la Galería Gismondi en el año 91, donde el Prado recuperó un buen número de dibujos que habían salido de España, pero también el Louvre adquirió allí dibujos, y otros dibujos que se pasaron a colecciones particulares y que en casos, ejemplos muy recientes, han vuelto a regresar a España. Por eso les digo que ha habido caminos de ida y vuelta en los dibujos españoles, o muy recientemente, en el 2004, bueno, muy recientemente, en el 2004, este otro catálogo donde la Hispanic precisamente adquirió un buen número de dibujos. Hoy en día, y aquí ya hablamos del 2015, siguen saliendo periódicamente dibujos de colecciones históricas. Más adelante nos referiremos a la colección de Stirling, que todavía hoy en día se siguen vendiendo los restos que quedaban en algunas de las colecciones. Bien, de lo que hemos visto hasta ahora, pues nos damos cuenta de que hay distintos protagonistas en toda esta historia. En primer lugar, los artistas, que son los primeros productores y los primeros coleccionistas de sus propias obras, coleccionistas que se van a dedicar a recolectar, a recopilar en álbumes o en carpetas algunos de estos dibujos, coleccionistas que a su vez, en muchos casos, son marchantes, que van a ser los encargados de distribuir los dibujos, de ponerlos en venta a través de subastas, y finalmente los receptores, lógicamente los museos de los que estoy hablando, o de los particulares, que en muchos casos van a reintegrarse después en los museos. Bien. Recientemente, Manuela Mena, en el catálogo de los dibujos de Murillo, publicado por la Fundación Marcelino Botín en Santander, en ese catálogo razonado, ella, después de haber elaborado todas las fichas catalográficas y buscar las procedencias, trató de sintetizar un poco de dónde habían procedido los dibujos de Murillo, cuál había sido su forma de irse dispersando en las colecciones. Y esto que decimos de los dibujos de Murillo, que Manuela dijo en este gráfico que ustedes pueden encontrar como parte de un apéndice de su catálogo razonado, realmente es aplicable a gran parte de los dibujos que se conservan hoy en día en las colecciones públicas y privadas del extranjero. Casi todos ellos, o en gran medida, tienen una procedencia sevillana, no voy a abundar mucho en ella, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero casi todos ellos, en el caso de Murillo, por ejemplo, vienen de Nicolás Omazur, después pasaron al Conde del Águila, a partir de la historia del Conde del Águila se dispersaron, unos fueron a Francisco Bruna, otros fueron a un marchante, que será Julian Benjamin Williams, del que hablaremos más adelante, y a partir de ahí ya se fueron dispersando. Ven ustedes que en unos casos fueron a Standis, y luego acabaron algunos en el Louvre, otros fueron a Richard Ford, otros acabaron en la colección Stirling. Son una serie de nombres que constantemente y de forma recurrente los vamos a encontrar y que, lo mismo que decimos para Murillo, lo vamos a encontrar de Castillo, lo vamos a encontrar de Herrera el Viejo y de muchos otros artistas. Casi todos estos personajes que intervienen en esta historia son nombres recurrentes en la historia de la dispersión del dibujo español por todos los lugares. El primero de ellos, Julian Benjamin Williams. Julian Benjamin Williams era vicecónsul en Sevilla. Es un personaje capital para entender un poco la historia de cómo han llegado todos estos dibujos fuera. Era vicecónsul en Sevilla, no tenía sueldo por su trabajo, tampoco tenía mucho trabajo, porque era el encargado de recibir los barcos que llegaban ingleses a Sevilla en esta época, que ya era un número un poco menor que el que había sido anteriormente, y fundamentalmente se dedicó al comercio del arte. Era un dealer que es al que se encargó de suministrar pinturas a prácticamente todos los viajeros ingleses que pasaban por Sevilla. De Williams es el origen de casi, como digo, todos los dibujos que hoy en día se conservan, que fueron de Stirling, de los dibujos que están hoy en el Louvre, de todos los que están en Hamburgo, de muchos de los que están en el British. Él es el responsable de esa salida. Y Standis va a ser otro coleccionista, como veremos a continuación, este ya coleccionista, que va a donar toda su colección a Luis Felipe de Orleans, la Galería Española, va a formar parte precisamente de su colección y que posteriormente se van a vender, como vemos en esta reproducción que pongo, en el año 46, si mal no recuerdo, y donde precisamente van a salir gran parte de los dibujos españoles que también están dispersos por ahí. Es decir, podemos seguir en muchos casos en la historia de Sevilla, París, Vuelta a París, Camino de Inglaterra, Camino de Alemania. Vamos a estar constantemente viendo esos caminos. En algunos casos los dibujos salieron y no volvieron. En otros casos los dibujos salieron y volvieron. Por ejemplo, es el caso de muchos de los dibujos que fueron de la colección de Céan Bermúdez, que posteriormente pasaron a la colección de Paul Lefort, que fueron vendidos en la colección de Paul Lefort y que regresaron a España porque fueron adquiridos por Pedro Fernández Durán y hoy en día están en la colección del Museo del Prado. Quedan muchísimas interrogantes en estas historias de los coleccionistas, de qué compraban, qué vendían, muchísimas interrogantes incluso para nuestras colecciones. Nos encontramos, por ejemplo, con que Pedro Fernández Durán, que dona la colección al Museo del Prado en 1931, y que, como digo, gran parte de sus dibujos, bueno, gran parte, muchos de los dibujos que eran de la colección Lefort están casi todos hoy en día en el Museo del Prado. Comenzamos hace ya tiempo a hacer un trabajo que no concluimos en el que, bueno, tratábamos de localizar qué dibujos de Lefort habían pasado al Prado. Del caso de los dibujos españoles, casi todos. Paul Lefort coleccionó dibujos españoles, coleccionó también estampas como parte de su actividad también como historiador, es decir, él hizo una historia de la pintura española, una historia del Museo del Prado, donde el material gráfico que a él le sirvió para hacer su trabajo eran en gran medida dibujos y estampas. Una vez que los utilizó, una vez que los usó, se desprendió de ellos y los puso a la venta. En el año 69 vende su colección de dibujos, que había tenido apenas tres años, y gran parte de esos dibujos, algunos, como digo, desean, van a ser adquiridos por Fernández Durán. Ahí tenemos una duda. Nicolás Tarner, en su momento, cuando estudió la colección de los dibujos italianos, apuntó la posibilidad, basada en una referencia que hace Sánchez Cantón, de que todos esos dibujos que tenía Fernández Durán habían sido previamente adquiridos por un restaurador del Museo del Prado, por Isidoro Brun, que se había dedicado posteriormente al comercio de arte, y que él había adquirido todos esos dibujos y se los había vendido en bloque a Fernández Durán. Bueno, la única referencia que tenemos para eso es, como digo, una pequeña frase en el libro de Sánchez Cantón, pero que no tenemos ninguna constatación. Es un poco difícil, porque Isidoro Brun sabemos que va a estar en París, pero su capacidad económica, dudamos de ella, de que pudiera haber adquirido tan gran colección de dibujos. Estamos hablando de más de 2.000 dibujos. Y que pudiera haber adquirido todos estos dibujos de la colección Lefort es algo que todavía, bueno, pues algún día esperamos poder aclarar. Pero lo cierto es que son dibujos que estuvieron en España, salieron, estuvieron en París y poco después regresaron a España. Unos pocos pasaron a colecciones de fuera, a colecciones particulares. Hoy en día, por ejemplo, están en el Metropolitan o están en Londres. No ocurrió lo mismo con las estampas, porque Paul Lefort también coleccionó estampas de Goya, fundamentalmente, y esas casi todas pasaron a colecciones francesas o inglesas, en muchos de los casos. Bien, vamos a ver brevemente un poco, ya digo que toda esta conferencia se trata de ser una visión un poco rápida, porque no nos podemos extender en todo. Las colecciones británicas, fundamentalmente, la principal colección británica es la que se conserva en el British Museum. Bueno, si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de estar en la sala, en el gabinete de dibujos del British Museum, yo creo que lo guardará en su memoria, porque es una de esas experiencias fabulosas. Les he puesto una foto moderna del gabinete de dibujos y estampas. Es un lugar con una actividad febril, donde están los investigadores junto con los conservadores, con un profesor dando un curso al mismo tiempo, con unos periodistas investigándose, todos juntos en el mismo espacio, en un silencio absoluto y con un abigarramiento visual, como ustedes ven aquí, y sin embargo, en el que uno se puede concentrar perfectamente para estudiar y ver los dibujos. Es un lugar que es de acceso público. Uno llama al timbre, entra y puede verlo. Uno, cualquiera, no necesita justificar que se trate de un investigador, sino que está abierto y forma parte de la filosofía británica. Lo cierto es que la colección del British fue dada a conocer, en primer lugar, por Mark MacDonald, que hizo un catálogo con una pequeña exposición que hicieron ahí en la sala que tienen anexa al gabinete de dibujos y que hicimos en una exposición mayor, aquí en el Museo del Prado, que ustedes seguramente recordarán, en la que poníamos en relación, en algunos casos, los dibujos con las pinturas que estaban en nuestra colección, como en el caso de este carducho que vemos aquí. Bien, el origen, ¿dónde están los primeros dibujos? ¿Cómo llegan los primeros dibujos al British, los primeros dibujos españoles? Pues llegan en 1846, en fecha bastante temprana, procedentes de una venta que hubo en Londres, en Christie's, en abril de 1846, que era la colección del Vizconde de Castelruiz, del que no sabemos absolutamente nada actualmente. Es decir, no hay más que las líneas de referencia que se dice que hubo esta venta, se conserva el catálogo de la venta, pero no ha sido todavía estudiado. De tal manera que si alguno de ustedes tiene tiempo, ganas e interés, desde luego este es uno de los temas que podrían ser, bueno, pues, pioneros para el estudio realmente del coleccionismo de dibujos españoles en Gran Bretaña, porque de esta colección del Vizconde de Castelruiz, como digo, no sabemos absolutamente nada, más que breves referencias que aparecen en la ficha catalográfica, pero que el British adquirió 30 dibujos en aquella subasta. Fueron conscientes de que tenían una laguna en su colección, no había dibujos españoles en la colección del British y fue la oportunidad. Las subastas han sido, y lo veremos a continuación, un detonante siempre para fomentar el coleccionismo y el incremento del dibujo español en las colecciones. Han sido siempre muy conscientes y los conservadores, precisamente, es una de las labores fundamentales que tienen, estar al tanto de las subastas para enriquecer las colecciones. En el caso del British, como digo, es en 1846 cuando se dan cuenta de que hay que adquirir dibujos españoles, porque los dibujos españoles, como el arte español en el fondo, ha sido periférico, es decir, no estamos en el Grand Tour, no somos Italia, los visitantes no venían, los artistas no venían a España, ha sido en el siglo XIX, como ya se ha contado y se va a seguir incidiendo en estas clases, cuando el arte español comienza a formar parte de la historia del arte y cuando el arte español comienza a ser coleccionado, no solo los dibujos, sino también la pintura. En 1850 va a entrar otro dibujo muy importante, adquirido por el British, precisamente un marchante, que es este dibujo del agarrotado que tuvimos ocasión de ver. Estamos hablando de fechas, como vemos, bastante tempranas para lo que fue el coleccionismo de dibujos. Y el salto cualitativo se va a dar ya un poco más avanzado el siglo con la colección de John Malcolm of Potaloc, que tenemos aquí en esta... Perdón, que se me ha ido... Aquí está. Malcolm of Potaloc, que va a ser un aristócrata británico, va a ser uno de los primeros coleccionistas de dibujos españoles. Y, precisamente, Robinson, que era el conservador del Victorian Albert, va a hacer el catálogo de esa colección. Pues bien, muchos de los dibujos del British también tienen esta procedencia. Robinson asesoró a Potaloc, ya en la segunda mitad del siglo XIX, para adquirir dibujos españoles. Y siempre con un criterio bastante selectivo. Aquí vemos un poco cuáles fueron las fuentes de suministro de dibujos de Charles Robinson, que viene a España, precisamente, a comprar dibujos para Potaloc, que van a ser, fundamentalmente, José de Madrazo y Valentín Carderera. Él va a adquirir dibujos de estas dos colecciones, o a través de estos dos coleccionistas, artistas y eruditos, y con un criterio muy específico. ¿Qué dibujos compraba? Compraba dibujos que fueran importantes y entendía por importantes dibujos que fueran grandes, que fueran de artistas conocidos, que fueran susceptibles de formar parte de un discurso de la gran historia del arte, dibujos que estuvieran en un buen estado de conservación. Y eso es una de las características que, si ustedes recuerdan y vieron de la exposición de dibujos del British, es que eran dibujos de gran formato y dibujos en muy buen estado. Muy buen estado. Es decir, formaba parte de una forma de entender el coleccionismo de dibujos, que es adquirir solo aquello perfecto. Hoy en día, los coleccionistas particulares, y muy especialmente los coleccionistas norteamericanos, atienden un poco a este criterio de adquirir solo dibujos susceptibles de tener enmarcados y colgados en la pared. De alguna manera, ese coleccionismo, como hemos visto, del conde de Bonshire, que veíamos todo colgado en la pared, formaba parte de este discurso. Aquí tenemos un dibujo que ha estado atribuido a Murillo, que lo vemos aquí, o otro que tenemos de Berruguete, a la derecha, y que formaban parte de esa colección. Otro de los grandes hitos de la historia de los dibujos del... No sé qué pasa aquí, que no me sale entero. Ah, perdón. Está un poco complicado. Bueno, esto del movimiento de las diapositivas, que fueron el coleccionista Thomas Harris. Aunque él se centró fundamentalmente en las estampas, hoy en día el British Museum, en su relación con el arte español, es fundamentalmente conocido por la colección de estampas de Goya que reunió Thomas Harris a lo largo de toda su historia. Ya he hablado en alguna otra ocasión de quién era Thomas Harris. Thomas Harris fue un marchante, fue un artista, fue un erudito, fue un espía, era el famoso controlador del MI6 que controló al agente Garbo, que fue el encargado de suministrar la falsa información a los alemanes sobre el lugar del desembarco en Normandía. Bueno, un personaje mítico en la historia del espionaje de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo era un apasionado por raíces familiares del arte español y de Goya. Él, para estudiar a Goya, aprendió a grabar en el estilo de todos los grandes maestros y hizo la mejor colección de estampas de Goya que se conoce y que hoy en día se conserva en el British Museum, muchos de los cuales fueron adquiridos precisamente a los herederos de la familia carderera. Allí se conserva, por ejemplo, el único ejemplar completo de los desastres de la guerra, el único que hizo Goya en su momento, una edición de la tauromaquia, una edición de los caprichos y realmente Harris recopiló, como digo, todas las ediciones de la obra de Goya y también, en algún caso, compró algún dibujo, algún dibujo que había estado en el mercado internacional, como este que vemos aquí a la izquierda, de uno de los álbumes de Burdeos y que posteriormente pasó a formar parte de la colección del British. Otro coleccionista importante fue el Barón de St. Helens. En ese esquema que yo les ponía anteriormente, del libro de Manuel Amena, pues nos hablaba de este varón que vino a España, que fue embajador en España a finales del siglo XVIII y que fue uno de los primeros coleccionistas fundamentalmente centrado en la obra de Murillo. Bueno, St. Helens adquirió un buen número de dibujos de Murillo. Su heredero, también su sobrino, Henigall Knight, también recibió e incrementó esa colección y, desgraciadamente, bueno, gran parte de la colección se perdió en un incendio de su casa, pero otros fueron posteriormente vendidos. Y muchos de los dibujos que hoy en día se conservan de Murillo, y lo podemos analizar en este catálogo de Manuel Amena, pues están repartidos por colecciones como el Metropolitan, el British o el Boymans, del que le pongo ahí abajo. Es la colección mítica del margés de St. Helens, que siempre aparece citado en todas las bibliografías a la hora de ser el coleccionista específico, de alguien que va a coleccionar fundamentalmente la obra de un artista, como es el caso. Teníamos a Williams, del que ya hemos hablado, pero me voy a centrar específicamente en unas referencias que hay de este Benjamin Williams, que es la cabeza visible de todo el comercio de dibujos en Sevilla. Tenemos esta referencia que hace José Herrera Dávila en la Guía de Forasteros de Sevilla de 1832, donde dice que Williams tenía además una colección muy preciosa de dibujos originales de los artistas mencionados, que son todos los grandes artistas de la escuela sevillana, entre los cuales se hallan los pensamientos de los cuadros más afamados y otros asuntos interesantes. Contiene solamente de Murillo 37, de Alonso Cano 40, de Velázquez 4 y algunos de Castillo Herrera Zurbarán y otros. Este Benjamin Williams, como digo, va a ser el encargado de abastecer al mercado internacional de dibujos españoles. Y va a ser el encargado, bueno, como dice, el poseedor enriquece todos los días la colección con buenos originales que continuamente está adquiriendo y la franquea todo aficionado que quiere sacar fruto de ella. Bueno, ahí tenemos algunas referencias en las que se dice que este Williams, pues algunos le consideraban un pirata, ya decían que estaba expoliando Sevilla de obras de arte, de dibujos, y realmente si ahora uno mira cuántos dibujos andaluces se conservan en Sevilla, cuántos hay en el Museo de Bellas Artes o cuántos quedan en la Catedral, pues yo no sé cuántos hay, pero a lo mejor uno o ninguno en el Museo de Artes. Es decir, no hay dibujos sevillanos en Sevilla. Prácticamente salieron todos en el siglo XIX. Se han ido luego conservando en colecciones españolas, pero la salida de dibujos en aquel momento fue realmente tremenda. Por ejemplo, en algunos de los dibujos que se conservan en la colección todavía de Richard Ford, que lo haremos más adelante, nos dice que fueron de Williams y que Williams en algunos casos se los regaló a algunos de sus amigos, como en este caso a Richard Ford. Este dibujo ha estado desde entonces, desde 1831, en la colección de Richard Ford en Londres y sigue en la colección de Richard Ford. Ha salido ocasionalmente alguna exposición, como por ejemplo la que hicimos el año pasado de Stirling Maswell, donde tuvimos la ocasión de verlo. Pero se lo traigo aquí porque este dibujo, que al igual que este otro de Alonso Cano, precisamente en los marcos, en el dorso de los dibujos, nos da referencia de cómo Williams le regaló a Richard Ford algunos de los dibujos, que se conservan en este caso, por ejemplo, ya fue vendido hace unos años y ahora se conservan en una colección particular inglesa. Richard Ford fue otro de los personajes que adquirieron dibujos, no tanto como coleccionista, sino como aficionado. No era un coleccionista específico de obras de arte, sino alguien interesado por España, que va a viajar a España, que va a venir a nuestro país y que va a ser el autor de un libro de referencia que va a ser clave del éxito del arte español y de España a lo largo del siglo XIX, que es su Handbook for Travelers of Spain, y para viajeros en casa, como dice. Bueno, un libro, la pasión de Richard Ford se ve en estas tres acuarelas de Domínguez Becker, donde hace un triple retrato como Majo, aquí de forma muy divertida, pero las referencias de Richard Ford van a ser el punto de partida para el interés por el arte español en Gran Bretaña. Él va a conservar esos dibujos, como digo, estos dos que tenemos aquí, que van a ser el objeto de estudio y de reproducción por parte de otro coleccionista, británico también, por William Sterling Maswell. Tengo que tener cuidado porque yo siempre decía inglés y me decía Hillary McCartney, con la que hicimos la exposición el año pasado, cuidado, no es inglés, es escocés, que no somos exactamente lo mismo. Bien, pues este William Sterling Maxwell, escocés, pues va a ser, en Polo House, va a tener una gran colección también de dibujos españoles. Ya hemos apuntado anteriormente que en el catálogo de la subasta que hemos enseñado de Soce, se vendieron algunos, se siguen vendiendo todavía los dibujos de su colección. Sterling va a venir a España en el año 43 y es donde va a empezar a interesarse por el arte español y va a coleccionar y va a comprar dibujos. De Sterling nos interesa sobre todo porque fue el autor de Los Annals of the Artists of Spain, que es la primera historia del arte español como tal, una historia completa del arte español, no solo de la pintura, sino la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo, el grabado, las artes del libro, las artes de la platería. En este libro de Los Annals, además, va a ser el primer libro de historia del arte ilustrado con fotografías, que es algo, bueno, no quiero hacer autopropaganda, pero el año pasado también hicimos aquella exposición de copiado por el sol donde contábamos un poco la historia de este libro, tampoco me voy a repetir. Pero sí es interesante que son los primeros dibujos españoles fotografiados. Por primera vez en 1848 se fotografían dos dibujos españoles y son los dos dibujos que había en aquel momento accesibles, en este caso en la colección de Richard Ford. Aquí vemos los dibujos a los que nos hemos referido anteriormente y los talbotipos que realizó, todavía con un procedimiento complejo, porque era difícil mantener la estabilidad de estas fotografías, pero nos interesa porque nos habla del interés que existía por parte de los eruditos y de los británicos por el dibujo español. Lo dice, además, por primera vez reproducimos un dibujo, es muy consciente del paso importante que estaba dando, lo que hemos visto después con Mayer o con Sánchez Cantón o con Pérez Sánchez y todos los demás, pues no somos más que herederos un poco de esta práctica que encabezó Stirling coleccionando dibujos. Muchos de los dibujos de Williams pasaron posteriormente a Frank Hall Standis, que coleccionó un importante número de dibujos españoles. Perdón, que me he perdido la hoja para tener la referencia. Hall Standis, que como digo, legó su colección a Luis Felipe, pero posteriormente, cuando acaba el reinado de Luis Felipe, se pone a la venta toda esa colección. Y esa colección, la colección Standis, es también el origen de muchos de esos dibujos que se han dispersado. En el gráfico de Manuela, lo veíamos anteriormente, como a partir de Standis surge ya una gran dispersión de los dibujos. Bien, Stirling va a comprar muchos dibujos de Standis, el Louvre va a comprar muchos dibujos de la colección Standis, y esa es otra de las tareas que quedarían por realizar hoy en día, el estudiar exactamente el inventario de esta colección, el inventario de esta subasta, y el tratar de poner en su lugar dónde están hoy en día esos dibujos, cuáles conocemos, cuáles no conocemos, y podrían ser de los que están en las colecciones públicas. Es una tarea que todavía está pendiente por realizar. Aquí vemos un poco ese camino de Standis, Luis Felipe de Orleans, cómo se pone a la venta, y Stirling Maswell adquiere muchos de esos dibujos, y muchos de los dibujos de Stirling Maswell van a pasar posteriormente a la colección de Robert Clement Witt, la Witt Collection, que hoy en día es la Courtauld Gallery. Los dibujos españoles que se conservan en Londres, en la Courtauld Gallery, precisamente provienen de este señor que vemos aquí abajo, un abogado, un erudito, que va a ser el encargado de… bueno, le interesa mucho cómo se miran las fotografías, cómo se miran las pinturas, los Autolack Pictures, que va a expulgar en 1902, pero le va a interesar la utilización de la fotografía para la historia del arte y la reproducción de los dibujos como instrumento para el estudio de la historia del arte, de los procesos creativos de la historia del arte. Bueno, la Witt Library, que hoy se conserva en el Courtauld, tiene precisamente este origen. era un lugar que en principio estaba en su casa, la Witt Library estaba en su propia casa, donde podían asistir los estudiosos y donde pone el énfasis en vamos a estudiar el arte a través de las fotografías y de los dibujos. Pues bien, la colección de Stirling se va a mantener en dos grupos, va a ir a dos de sus hijos, uno de ellos lo va a vender todo en 1921, va a vender toda su colección, una gran venta de dibujos en Sotheby's en 1921, en la que, bueno, pues en solo un lote había 182 dibujos. Bien, pues esos 182 dibujos españoles de la colección de Stirling van a ser adquiridos por un marchante, hablábamos en ese esquema al principio de coleccionistas, instituciones, marchantes. Bien, Parsons & Sons adquiere el lote y poco después se los va a vender, un buen número de ellos, precisamente a Bitt, a Clemody, y va a formar el núcleo de la colección del Courtauld, que ha sido también objeto de un catálogo hace unos años. Por tanto, vemos que estamos casi siempre barajando los mismos nombres, Standis, Stirling Maswell, Williams, y acaban llegando al final a un coleccionista que es el que lo cede a una institución. Yo creo que esa es la historia natural de los dibujos. Aquí, por ejemplo, tenemos este dibujo de Pacheco, que está en el Courtauld, que precisamente tiene esta procedencia anterior que hemos visto. Podríamos rastrearle su pedigrí. Con los dibujos hablamos siempre de ese pedigrí. Bueno, hasta hoy en día se siguen vendiendo dibujos de la otra rama de la colección Stirling, la que pasó a Archival Stirling, que poco a poco siguen saliendo al mercado. Bueno, han estado en Polo House, depositados, y periódicamente, en función de las necesidades económicas, van saliendo de una colección privada, pero accesible a los investigadores, van pasando a colecciones privadas. Algunas veces el camino es en el otro sentido. La colección de Hamburgo, de la que ya tuvimos también una exposición, bueno, aquí tenemos el Museo de Hamburgo, creado en el siglo XIX, con este estilo neorenacentista. Sin embargo, el acceso al gabinete de dibujos tiene un aire neoclásico de rigor, y luego su sala de investigadores, enormemente amplia y espaciosa, es algo bastante distinto, como hemos visto, a la colección del British. No son los mismos los ingleses que los alemanes, en este sentido. Pero bueno, es accesible, por supuesto, pero es otra historia, como vemos en la imagen. Una imagen de la exposición, de cuando aquí la presentamos, para recordárselo a ustedes simplemente. Y es una historia que nos habla de los caminos que siguen los dibujos, ¿no? Dibujos que fueron coleccionados en Sevilla, que en este caso fueron adquiridos por un comerciante de vinos, y que seguramente fueron de Sevilla al puerto de Santa María, y junto con los vinos, pues pasaron a Londres, de Londres llegaron a los marchantes, a Quaritz, que veremos a continuación, y de Londres pasaron a Hamburgo. Es decir, un viaje muy naval, como vemos en este caso, hoy sería aéreo, en esta época era un viaje naval el que siguieron esos dibujos de Sevilla, puerto de Santa María, Londres, Hamburgo. Un poco como el mismo tráfico. Bien, aquí vemos un poco cuál fue ese camino que siguieron. Todos esos dibujos formaron parte de la colección de Benjamin Williams, que se los vendió a un marchante de vinos de Jerez, a William Cossens, un coleccionista. Este coleccionista lo vendió a su vez a otros coleccionistas ingleses, y estos lo vendieron a Bernard Quaritz, que era un marchante, un librero londinense, que va a ser el encargado de hacerle una oferta al Museo de Hamburgo, a Alfred Lidberg, que en este momento era el director del Museo de Hamburgo, y van a ingresar en 1891 en el Museo de Hamburgo, en conjunto, todo el lote completo. Un lote que siempre se ha dicho que había sido de José Atanasio Echeverría. Siempre en las bibliografías, hasta que se hizo el catálogo de esta exposición, que es un catálogo también de toda la colección, a cargo de Jens Hoffman Samlan, un investigador alemán, bueno, él descubrió que esa procedencia que se decía de José Atanasio Echeverría, José Atanasio Echeverría era un mexicano, era un artista mexicano que va a venir a España, que va a formar parte de las expediciones científicas que va a haber por América, que va a llegar a España, a Sevilla, y que posteriormente va a retornar a la Academia de San Carlos en México. Se decía que era la colección de este Atanasio Echeverría. Hemos encontrado algunas documentaciones donde su situación económica no era nada aventurosa, cuando estaba en Sevilla, todo lo contrario. Solicitaba ayudas al rey para poder subsistir y la posibilidad de volver a México para ocupar un cargo como profesor en la Academia de México. Y lo que él va a hacer durante su estancia en España es ganarse la vida como puede, haciendo algunas estampas y, entre otras cosas, haciendo el inventario de esa colección, que se decía colección Echeverría y de la que él no era más que el autor de este inventario, que aparece firmado con unas portadas, manuscrito, con caligrafía. Realmente, este es el catálogo de venta. Hemos visto que hay un primer catálogo, que es el anterior de Echeverría, y un segundo catálogo que ha sido de venta. Desde estos momentos, hasta que se publica en los años 2000 el catálogo de Hoffman Sandland, no ha habido un catálogo de la colección de Hamburgo, pese a ser una colección, como digo, bastante importante. Una colección que estaba reunida en un álbum, en un álbum en el que estaban primero ordenados los autores contemporáneos sevillanos, del siglo XVIII, después estaban los pintores madrileños del siglo XVII, después los seguidores de Murillo, los académicos del siglo XVIII sevillanos, y luego un apartado final con dibujos italianos. Bueno, formaba parte de un álbum. Ese álbum que, como hemos visto, lo vende Williams y lo adquiere Cossens. Y hay dibujos en ese conjunto tan importantes como este de Alonso Cano, siempre reproducido, o el de Antonio del Castillo, Herrera, Valdés, Leal. Estas son las cosas que hacía Echeverría, es decir, era un pintor de pájaros, un pintor de naturaleza. Hay incluso, el propio Echeverría identificaba como un dibujo de Ceán Bermúdez, no conocemos dibujos de Ceán de su propia mano, y por descarte de todo lo que había en ese álbum y cotejando el inventario, se puede pensar que quizá esta cabeza de hombre, quizá podría ser uno de esos dibujos que hacía Ceán como parte de su aprendizaje del dibujo. Y había en todo este conjunto de Hamburgo, por supuesto, un núcleo excepcional que era el de los dibujos de Goya, los preparatorios para sus cuadros de Velázquez, que indudablemente, probablemente, vamos, con toda seguridad, procedían de Ceán. Como hemos visto, la colección de Ceán se va a ir desperdigando también en distintas colecciones y, en este caso, pues tenemos todo el conjunto de los dibujos de Velázquez que van a acabar casi en su totalidad en Hamburgo. En el caso del Louvre, la colección, sin embargo, no es tan clara, no se ha realizado de una forma tan agrupada como la que se ha podido realizar en Hamburgo o en las colecciones inglesas. En el caso del Louvre, no existían dibujos. En las colecciones del siglo XVII, en Francia, apenas había dibujos españoles. Sí, nos vamos a Everard Habak, que es uno de los grandes coleccionistas franceses del siglo XVII. Tenía apenas una decena de dibujos españoles. Cotejando el catálogo que hizo Lissi Bublí en los años 90 y tratando de buscar la procedencia de todos los dibujos españoles que allá se conservan, bueno, pues veía que los primeros procedían precisamente de la colección de este Everard Habak, que era un banquero que va a tener ocasión de adquirir algunos de la… era un banquero coleccionista de arte, no solo de dibujos, y que va a adquirir algunos dibujos en la colección de… en la almoneda de Carlos I. Y en esta almoneda de Carlos I va a adquirir, por ejemplo, muchos dibujos de la colección Basari y también sabemos que de allí proceden algunos dibujos que seguramente tienen su origen en el viaje del príncipe de Gales a Madrid en 1623. Bueno, es un tema todavía pendiente de estudio, apenas está esbozado por Bublí en sus publicaciones y seguramente, pues en el futuro nos dará algunas pistas más. Lo cierto es que Everard tenía 10.000 dibujos y apenas debía haber una decena, como digo, de dibujos españoles en toda esa colección, lo que nos habla un poco de dónde estaba el dibujo español en el siglo XVII en Europa. Lo mismo va a ocurrir con Roger de Piles. Roger de Piles que va a viajar a España entre 1685 y el 88, como parte del séquito del marqués de Gournay, que era el embajador en España. Roger de Piles sabemos que va a haber algún dibujo que se atribuye en la colección del Louvre a su colección. Pero si analizamos la obra de de Piles y vemos qué referencias hay al arte español, nos daremos cuenta que entre todos los artistas españoles solamente menciona a Murillo, del que dice, además, él hace una clasificación de los artistas en función de la composición, el dibujo, la expresión y el color. Y en esa clasificación, ya digo, solo incluye a Murillo y de Murillo dice que de composición tiene un 6 sobre 18, de dibujo un 8 sobre 18, de expresión un 4 sobre 18 y solo de color un 15 sobre 18. Es decir, nos está haciendo un poco la valoración que había del arte español y, por tanto, la que habría del dibujo. Es decir, no les interesaba absolutamente nada. Lo mismo va a pasar con Crosat, que va a tener una colección de 19.000 dibujos y, sin embargo, son con los dedos de una mano los que se pueden considerar dibujos españoles con esa procedencia. Una colección que Mariet va a catalogar en el año 41 y apenas hay unos poquitos dibujos también. Insisto, con los dedos de una mano casi podemos contarlos. Y tendrá que ser, otra vez, tenemos que volver a Standis, al que estamos viniendo recurrentemente, para ver cuándo ingresa un buen conjunto de dibujos españoles. Precisamente, en esta venta de dibujos de París de 1852, antes creo que les he dado mal la fecha, de esta colección se van a adquirir 35 dibujos de los que se pusieron a la venta de la colección de Standis. Liz y Boulis decía que fue una oportunidad perdida para el Louvre, que el Louvre no fuera consciente de las carencias que tenía del dibujo español y que no adquiriera en bloque toda la colección de Standis. Esta misma idea de que eran conscientes de las carencias que había en el Louvre entonces y ahora, ocurrió con la venta del EFOR. En el catálogo del EFOR, en el proemio del catálogo, dice sería extraordinario que el Museo del Louvre comprara toda la colección, precisamente porque carecemos de dibujos. Estamos hablando de unos años después, estamos hablando del 69, si mal no recuerdo, esto es del 52, es decir, ¿cuántos dibujos españoles había en el 52? Pues 35 más unos pocos. Cuando se vende la colección Lefort, en el catálogo se dice Louvre, date por enterado y cómpranos la colección. Y el Louvre no compró absolutamente nada de la venta del EFOR. De hecho, fue, como sabemos, Fernández Durán o Isidoro Brun o quienquiera que fuera el que adquirió prácticamente todos los dibujos españoles. Pero lo cierto es que estos dibujos de Standis tienen ese origen común al que nos estamos refiriendo constantemente. Desde entonces, el Louvre sí ha seguido adquiriendo dibujos españoles de forma periódica en el mercado, en las subastas o bien de forma directa. No voy a entrar mucho en ello. La otra gran colección de dibujos españoles es la de los Uffizi, de la que muy recientemente, el año pasado, hubo una gran exposición en la Academia de San Fernando, que seguramente todos ustedes vieron, y de la que se publicó un catálogo, que vemos aquí a la derecha, que es, como decía, una continuación del catálogo que se hizo en el año 72. Tengo que ir corriendo un poquito. Bien, esta colección, la colección de los dibujos de los Uffizi, se exponía con este criterio que vemos aquí en las galerías de los Uffizi, se solían exponer en grandes passepartoutes, con una acumulación de obras. Nos volvemos a encontrar con lo mismo, que el arte español no contaba absolutamente nada en Italia, absolutamente nada, y no vemos las salas de cómo era el gabinete, cómo es hoy en día el gabinete de los Uffizi, recientemente abierto. Estas son las salas de la exposición a la que me refería anteriormente. Pero el origen de esa colección es la colección Santarelli, la donación Santarelli. Santarelli era un escultor que en 1866, es decir, en vida, regaló a los Uffizi toda su colección de dibujos. Una colección de exactamente 12.704 dibujos que entregó a los Uffizi. Santarelli ya previamente en su casa, en su taller, el taller estaba en la planta baja y en la primera planta estaba la biblioteca y la colección de dibujos, la hacía accesible precisamente a los investigadores. Y bueno, pues su amor por el arte y por el conocimiento, y me imagino que también su hartazgo de estar recibiendo solicitudes para ver la colección, dijo, mira, a los Uffizi, estoy casi seguro. Y entonces lo que hizo fue efectivamente donarla a los Uffizi, donde, bueno, pues hicieron una catalogación, pero ¿de dónde sacó Santarelli todos estos dibujos? Que exactamente los dibujos españoles de Santarelli, a ver si encuentro la cifra, son 486 que identificó en su momento, más 227 de anónimos, es decir, unos 700 dibujos españoles aproximadamente. Bien, ¿de dónde los sacó? Siempre se decía, hasta ahora, Pérez Sánchez lo apuntó como hipótesis, que seguramente los adquiriría a través de José de Madrazo. Cuando hay que buscar un culpable de la salida de los dibujos españoles, siempre uno lo primero que piensa es en la familia Madrazo. Y hay parte de razón para ello, porque los Madrazo, aparte de ser artistas, pues también se dedicaban a negociar con las obras de arte, como veremos un poquito más adelante. Lo cierto es que estos dibujos se atribuían a José de Madrazo, pero las investigaciones que ha llevado Benito Navarrete y Roberto Alonso Moral, precisamente con motivo de este catálogo, apuntan a que tienen un origen claramente español, pero muy anterior. Está hablando de la colección Michelotti, que fue una colección, Giovanni Filippo Michelotti fue un comerciante que vino a España a mediados del siglo XVIII, que vivió y se casó en Madrid entre 1745 y 1746, y donde seguramente tuvo ocasión de adquirir esos dibujos. Yo no me voy a extender en la historia de las distintas dudas que hay de cómo pudo adquirirlos. Lo cierto es que casi con toda seguridad los adquiere en Madrid en forma de álbumes y se los va a llevar a Italia. Estos álbumes se apunta a la posibilidad de que procedieran de la colección de Gaspar de Ario y Guzmán del Marqués del Carpio. El Marqués del Carpio, como saben ustedes, tenía una extraordinaria colección. Cuando se habla de que no había coleccionistas de dibujos en España, salvo excepciones, el Marqués del Carpio fue uno de ellos, pero su colección se vendió y se disgregó. De hecho, hace dos años, nosotros en el Prado adquirimos un conjunto de estampas que precisamente provenían de un álbum de la colección del Marqués del Carpio. Bueno, lo cierto es que este conjunto tiene su origen español y lo tiene en el siglo XVIII y seguramente habían sido coleccionados en el siglo XVII. ¿Qué dibujos son estos? Bueno, así es como los tenía Santarelli colocados, los pegaba individualmente en cartulinas de color marrón, les hacía luego un marquito con pluma dibujada, es la forma convencional de coleccionar los dibujos durante el siglo XVIII y XIX y posteriormente los pegaba en unas grandes cartulinas. ¿Para qué los pegaba en grandes cartulinas? Porque, como les he comentado anteriormente, él ponía su colección a disposición de los investigadores y concebía que si uno los tenía en un álbum, pues era muy difícil estudiarlos, mientras que si estaban pegados en grandes cartulinas, uno podía extenderlos en una mesa y poder estudiarlos con mucha mayor facilidad. De tal manera que los montajes originales de la colección Santarelli eran similares a estos, cartulinas grandes de color azul y posteriormente agrupadas en grandes cartulinas azules con dibujos pegados en papel marrón. Perdón que me estoy trabando. Bueno, hay algunos dibujos muy conocidos, como este que vemos de Herrera Almozo, y otros no tan conocidos que han sido descubiertos y recatalogados recientemente. Es decir, la fortuna de que hoy en día sigan apareciendo dibujos, pues es algo extraordinario, que podamos todavía hoy en día tener campo para el estudio, como ha demostrado Navarrete. Bien, me voy a centrar finalmente ya en las colecciones americanas. El Metropolitan, la Hispanic, Princeton y Harvard, pero me voy a centrar, bueno, aquí tienen algunos de esos catálogos que se han publicado en los últimos años. Mackie Smith, que hizo el primer catálogo de los dibujos barrocos españoles, el catálogo que se hizo cuando se incorporaron a la colección del British los dibujos del álbum de Fortuny de Goya, la que hemos hecho nosotros, aquí a la derecha, con la hispánica hace unos años, o de Spanish Manor o la colección de Princeton, que son grandes colecciones. Bueno, el British es, para los estudiosos de dibujo español, es sobre todo conocido por la publicación de, por tener los dibujos que fueron de Goya, que fueron del álbum de Fortuny Madrazo, que se denomina. Una colección de 55, me parece, dibujos de Goya, que estuvieron en la colección de la familia Madrazo y que posteriormente fueron vendidos en fechas tan recientes como los años 30 al British, al Metropolitan. Perdón, que me estoy liando. Bien, al Metropolitan. De hecho, una vez que se ingresaron, 50 dibujos, decía 55, 50 dibujos que entraron allí. Bien, pero con anterioridad habían llegado ya dibujos españoles. Los primeros dibujos españoles en el Metropolitan llegaron en 1880, que donó 11 dibujos españoles. Esos son los primeros dibujos que entran. Es decir, mucho más tarde que lo que hemos visto que ocurre en Francia, Italia o Inglaterra. A Estados Unidos esos primeros van a llegar, como digo, en 1880, Cornelius van der Ville, que dona 11. Siete años después, C.F. Thompson dona un dibujo que entonces se consideraba de Alonso Cano, atribuido, y muy poquito más va a ir apareciendo. Hasta que en 1971 va a haber una donación de Harry Sperling, que era un marchante neoyorquino, que va a donar, como digo, 22 dibujos españoles, casi todos ellos de escuela madrileña. La procedencia anterior, desconocida, es un tema que todavía habrá que estudiar. Algunos se sabe que procedían de Lefort, o se puede intuir que eran de la colección Lefort. Lo que no adquirió Brun o Fernández Durán, acabó allí. Pero la gran colección de dibujos españoles es la que posee la Hispanic Society, que como digo, bueno, aquí les enseño el montaje. Yo, cuando veía ayer esta fotografía, decía, es curioso que las dos grandes montajes que se han hecho sobre exposiciones españolas han sido siempre relacionadas con la Hispanic, porque el montaje de la exposición de hoy es casi la de un museo permanente, y cuando hicimos esta exposición sobre los dibujos, yo creo que dimos el do de pecho a la hora de presentar los dibujos de una forma excepcional. Como anécdota, les diré que en esta parte central es donde estaban los dibujos de Goya y recibimos muchas quejas del público porque nos decían que habíamos puesto los dibujos sin cristal y sin protección alguna, cosa que no hacíamos, desde luego. Lo que pasa es que el nivel de iluminación y la forma en la que lo hicimos era tan buena que no se apreciaba que había una protección a los dibujos, con lo cual yo estaba encantado y súper orgulloso y se lo comunicaba al arquitecto de decir, fíjate lo que nos dicen, y estaba protegido. Era una forma de presentar los dibujos novedosa, con este techo de luz, como ven aquí, y que yo creo que de alguna manera ha marcado una tendencia también en la presentación. Pero bueno, aparte de esto, les diré que Huntington va a adquirir sus primeros dibujos casi de forma casual. Él no tenía un interés especial por adquirir dibujos españoles y lo que va a hacer es comprar un buen número de dibujos relacionados con el Quijote en un lote, en un conjunto en el que estaban también libros. Entonces, los primeros dibujos le van a llegar, como digo, de forma casual. Aunque a él le interesaba, como hemos visto el dibujo desde 1915, cuando publica y ampara esa publicación de Mayer de los dibujos españoles, nos estaba dando muestras de su interés. Los primeros dibujos que va a adquirir de forma así muy consciente son en 1908. En 1908, y aquí incluimos otra vez a un miembro de la familia de Madrazo, Raimundo de Madrazo le va a ofrecer un conjunto de dibujos de Martín Rico, que tuvimos ocasión algunos de ver cuando hicimos la exposición de Martín Rico aquí en el Museo del Prado, que en 1908, cuando fallece Martín Rico, con el que compartía estudio, Martín Rico estaba en el estudio de Madrazo en París, se van a quedar ahí esos dibujos y poco después Raimundo de Madrazo se los va a ofrecer a Huntington. Es decir, oye, te ofrezco estos dibujos que han quedado aquí. De tal manera que los dibujos de Martín Rico ahora mismo están repartidos en dos lugares fundamentales. Uno, la Hispanic Society, porque estaban en el taller de Madrazo, y los otros que quedaron en manos de la familia de Martín Rico, que son los que hoy en día están en la colección del Prado. Esos son los dos grandes focos. Lo cierto es que en el VIII él adquiere estos dibujos y en el XIII va a adquirir un conjunto extraordinario de dibujos de Goya. Pero los va a adquirir y no van a pasar a la colección de la Hispanic. De hecho, los va a mantener en su poder y no es hasta 1955 cuando fallece Huntington cuando se descubre el pastel y se dan cuenta de que tenía una extraordinaria colección de dibujos de Goya que le habían sido ofrecidos por Raimundo de Madrazo. Es decir, uno de los grandes suministradores precisamente de dibujos para Huntington va a ser Raimundo de Madrazo y le va a hacer una extraordinaria selección con dibujos del álbum B, C, D, F, H. Es decir, un conjunto excelente como vimos. En el caso de la Hispanic, a mí me gustaría casi finalizar, puesto que tenemos la exposición de la Hispanic aquí abajo, finalizar con ella y finalizar con un tipo de coleccionista ejemplar que existe fundamentalmente en los Estados Unidos que es ese coleccionista particular que colecciona de acuerdo con los intereses también de la institución con la que está de alguna manera vinculado y que posteriormente se lo dona o se lo cede en vida a la institución en la que está. Este es el caso de Priscila Miller que muchos de ustedes seguramente la conocerán porque ha estado en innumerables conferencias aquí y es asidua a las exposiciones que hacemos en el Prado y que estuvo toda una vida coleccionando y que hace unos años pues depositó su colección de dibujos en la Hispanic Society como donación prometida y de hecho cuando hicimos la exposición aquí en la Hispanic pues esos dibujos eran dibujos de la Hispanic pero eran todavía de ellos como digo aunque en donación prometida. Bien, me interesa un poco este tema porque muchas veces el poder hablar con el coleccionista te da detalles de cómo ha coleccionado por qué ha coleccionado. Bueno, el amor por el arte español la pasión por el arte español es lo que la guió a ella y a su marido para ir coleccionando dibujos desde los años 60 del siglo XX hasta casi nuestros días y es interesante porque los dibujos si uno consulta el catálogo de la Hispanic se da cuenta de que las procedencias de la colección de Priscila Miller muchas de ellas proceden de la colección de un escultor francés que se llamaba Roberto Chabot Vasconcel que es este que vemos aquí abajo a la izquierda era un escultor que vivía en Barcelona pero que se ganaba la vida fundamentalmente como perfumista yo no sé si ustedes podrán ver el pie de foto me voy a acercar porque dice mientras a ver si se me escucha mientras unos aparatos extraen alguna materia necesaria para sus investigaciones de alquimista don Roberto realiza en piedra y en mármol su concepto de la forma humana bueno lo de alquimista me gusta mucho porque él la fabricaba perfumes pero bueno viene aquí al caso porque él era coleccionista de dibujos su colección de dibujos se vendió en 1973 y algunos de esos dibujos fueron adquiridos por Priscila Miller pero esta colección de Roberto Vasconcel era la colección que había sido de Félix Boix Félix Boix es una de las colecciones míticas españolas bueno ustedes pueden encontrar muchísima información sobre Félix Boix pero precisamente esta colección de Félix Boix había sido ya recopilada y había sido incluida en el libro de Sánchez Cantón del que he hablado al principio de dibujos españoles de tal manera que bueno de Félix Boix pasan a Roberto Vasconcel se ponen a la venta y llegan a Priscila Miller pero Priscila Miller me contaba y vamos a finalizar con una anécdota que ella estaba en Barcelona en los años 60 y que tuvo ocasión de visitar a Vasconcel en su estudio y le dijo hombre pues a lo mejor te interesaba ver los dibujos que tengo tengo aproximadamente 150 dibujos españoles que seguramente usted que es lo puedo contar esto estoy contándolo con el permiso de Priscila seguramente usted esté interesado en adquirirlos y Priscila le dijo bueno pero sacar así los dibujos alegremente y dice no no hay ningún problema esto sale en un barco tranquilamente como aquellos que salieron de Sevilla o los coge usted y se lo mandamos a donde usted quiera absolutamente sin ningún problema bueno pues Priscila no aceptó adquirirlos de esa manera y me decía y además trataba los dibujos de una manera bastante poco considerada los tenía ahí en su estudio y los expandía por el suelo los tenía los maltrataba porque no eran para él tanto obras de arte como objetos de estudio lo cierto es que Priscila Miller rehusó perdón Priscila Miller rehusó adquirirlos y unos años después 13 años después pues aparecieron en subasta y allí fue donde los adquirió bueno esa es un poco la historia de algunas veces de la poca consideración que se ha tenido con los dibujos españoles porque los han tratado y los han utilizado los artistas en Lisboa que yo creo que en la siguiente conferencia no sé si nos van a hablar algo de Lisboa o de Portugal o no no me dicen que no bueno Portugal que está ahí al lado y sin embargo cuántos dibujos españoles hay en Portugal pues yo creo que también con los dedos de una mano recientemente estuve y creo recordar solamente dos dibujos de Morales que formaron parte de una colección de un artista que los utilizó como instrumento de enseñanza durante el siglo XVIII es decir esa era la función de los dibujos en la península ya no voy a decir solo en España ser instrumento de enseñanza por eso se han conservado pocos se han conservado mal se han tratado mal bueno esto es un poco lo que nos dice cuál es la forma que los artistas han tenido de considerar los dibujos bueno como una forma de reflexión de análisis de estudio a veces no solo como una forma de considerar las obras de arte sino que han servido para otros fines y de hecho pues eso es lo que nos ha pasado que los artistas los han guardado los han utilizado pero hasta que no han entrado los coleccionistas pues realmente no hemos podido conservarlos y disfrutar de ellos y bueno eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos